bienvenidos todos a milo juega necropolis así que hay una nueva actualización para necropolis un juego que jugué hace un par de meses atrás aparentemente ahora puedo jugar con una nueva clase llamada de brut el bruto no sé si es la traducción literal pero aparentemente es algo totalmente no sé exactamente todas las cosas que trae esta nueva actualización para el juego pero se ve algo bastante interesante así que vamos a ir con yo creo que este se ve muy bueno este juego fue criticado bastante en un principio por ser un poquito repetitivo no tener mucha variedad en los niveles no tener objetos que los enemigos dropean en la partida que sean interesantes o no interesante en caso puedo saltar o bueno es bastante lento para hacer este esta ruedita bueno es algo que no haré aparentemente mucho y esto es distinto esto es bastante distinto no recuerdo que fuese así en un principio parece que ahora nos saltamos todo lo que es bajar por el elevador mucha gente criticó también este aspecto del juego aquí puedo comprar aparentemente comida bueno voy a llegar a las cosas que la gente criticó en un minuto solamente estoy intentando explorar un poco las cosas nuevas que hay o quizás esto es solamente nuevo quizás solamente esto es nuevo para este nuevo personaje pero la verdad es que estoy un poco intrigado por saber todo lo que puede ofrecer este juego así que esas son pequeñas misiones que tengo que realizar a través de cada nivel y si recibo y si completo cada una de esas misiones estoy recibiendo bastante daño pensé que iba a poder noquearlos un poco más voy a poder recibir uno de estos tokens así como lo llama el juego y podré podré desbloquear más cosas al principio de cada partida pero no estoy seguro si es que tengo algo desbloqueado para este personaje no sé si se comparte con el otro la verdad es que son muy mínimo son mínimos los cambios que realizan por lo menos la última vez que jugué no estoy seguro si es que eso ha cambiado pero así que he dado vuelta básicamente a través de he dado vuelta el comentario que iba a dar sobre las críticas del juego así que se criticó este juego por ser un poquito repetitivo por no brindar tanta variedad esa fue la gran crítica y yo diría que es verdad se supone que este juego tienes una vida y cuando mueres eso ha sido todo y no sé por lo menos la última vez que jugué no hacía mucho para dar demasiada diversidad al combate momento a momento lo cual hacía todo muy repetitivo y como pueden ver la mecánica de la pelea es muy parecida a las de Dark Souls un juego que ha sido aclamado críticamente hablando y tiene tiene mucho mucho seguimiento por ser básicamente cada el primero una obra maestra y este juego intenta capturar un poco de esa esencia en el combate pero no tiene la fineza y la delicadeza que los juegos de Dark Souls de Trump Software lograron tener lo que puedo darme cuenta de este personaje es que toma bastante daño así que con todos esos pequeños objetos que he recolectado que es esto con todos los objetos que he recolectado puedo ir a mi inventario y puedo crear comida y básicamente eso me va a ayudar a a vivir un poquito más así que tengo tres porciones de comida si la uso pueden ver que recupero un poquito de mi stamina y recupero mi vida tengo el escudo tengo un bash creo y parece que hago bastante daño con ese un poco como un correr y atacar con con el botón LT de mi control no veo que haga disculpen no veo que haga bastante daño y no creo que esquivar es una versión es una opción muy viable la verdad es que es bastante tanque este personaje lo cual estéticamente hablando tiene sentido tiene 100% sentido todo eso y aquí es cuando el juego se pone un poquito más interesante la dificultad no viene básicamente de luchar contra un personaje viene de luchar contra varios y la dificultad aumenta artificialmente por eso ahora intentó flanquearme es una mecánica nueva parece que es inevitable tomar daño con este personaje no puedo no puedo evitar tomar daño y si otra mecánica del juego que es notable notificar es que cada vez que sobre excedo la capacidad de mi barra de estamina si hago muchos ataques livianos o un ataque fuerte voy a probablemente entrenar mi barra de estamina tendré menos para los ataques para las peleas para las peleas que vendrán eso también es una mecánica que no me gusta mucho básicamente evita mi habilidad de poder usar una una habilidad potente como las habilidades fuertes que cada arma tiene así que tengo que destruir eso también juego te dice básicamente tienes que destruir a todos los enemigos a la mayor cantidad que encuentres porque mientras más enemigos tienes mientras más enemigos destruyes más es tu posibilidad de conseguir más dinero y mientras más dinero tienes después al final de cada cada nivel antes de que bajes a un elevador vas a poder incrementar tu barra de vida y mientras más vidas tienes más difícil es morir y así que básicamente eso es lo que te hace más poderoso y también tienes armas que tienen distintos tier distintos rangos de eficiencia lo cual no describen mucho hay tanto espacio para describir estas armas y simplemente simplemente no dicen nada más que un pequeño texto me gustaría que hubiese más información en términos de estadísticas o quizás habilidades pasivas en el en el juego que tuviesen un rol más importante de lo que ya hay actualmente pero en esta actualización de momento no he visto que muchas cosas cambian y como pueden ver no puedo avanzar al siguiente nivel porque tengo que matar más enemigos así que tengo que darme vuelta y simplemente hacer el grinding tengo que intentar tengo que intentar destruir más enemigos y eso eso puede ser muy repetitivo espero no perderme sería fantástico si no me pierda pero pero básicamente eso la música del ambiente y la estética es algo que de verdad me encanta en el juego pero totalmente puedo ver que se vuelve repetitivo y no me gusta esa mecánica de tener que pagar para llegar al final del nivel supongo que es comprensible porque si no tienes esa mecánica mucha gente va a hacer speedruns van a llegar al final de la partida del nivel demasiado rápido y va a matar probablemente en el sentido del juego que es básicamente destruir enemigos pero sí lo entiendo tan cerca es un lugar nuevo debo decir no conozco este ambiente este nuevo lugar si me caigo tampoco es el fin de todo voy a regresar aquí a este escenario y voy a y voy a perder un poco de vida y eso sería solamente la única cosa negativa que experimentaré estoy totalmente no estoy perdido pero estoy buscando una nueva área para matar enemigos porque necesito más dinero no es mentira ya tengo dinero suficiente estoy estoy loco así que volvamos al lugar en donde estaba podré bajar al siguiente nivel no sé si esto va a ser un episodio entero las partidas de necrópolis suelen ser bastante largas suelen durar alrededor de 3 o 4 horas no sé si es que eso sea recomendable bueno acá definitivamente más enemigos estoy seguro que pensar sobre este personaje me gustaría tener una nueva arma para probar si es que es solamente la espada la que me hace tan lento o si es solamente el personaje en sí bueno tal vez puedo atacar de esa manera y no recibiré nada malo a cambio ok 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 bueno todo bien este juego es definitivamente uno que debes experimentar con amigos yo recomendaría que esperaras algún tipo de oferta para poder jugarlo actualmente creo que es un poquito liviano en términos de contenido y se puede volver repetitivo fácilmente si no tienes un amigo con un amigo siempre las cosas suelen ser más divertidas así que si yo vengo a este altar si tengo 500 gemas puedo aumentar mi vida y me puedo hacer como resultado mucho más fuerte mucho más tanque y eso hace el juego mucho más sencillo así que ¿son distintos? no, no son distintos así que estos son los libros la única el único sentido de progresión a través del juego es solamente con estos libros que tú vas recolectando pagando por esos tokens que tengo en la esquina superior derecha de la pantalla y ellos tienen habilidades dan una habilidad pasiva y es un poco ambigua lo que hacen no en todos los casos es 100% claro de cómo afecta tu personaje el juego intenta darte este tipo de personalidad con con este tipo de comentarios que son sarcásticos que pretenden dar un poco más de humor pero cuando se interpone cuando ese comentario se interpone en lo que de verdad conoces lo que puedes llegar a conocer del juego y esconde mecánicas detrás de las letras y no es tan ambiguo llega a ser molesto cuando quieres simplemente saber exactamente qué es lo que hacen ciertos ciertos objetos ciertos ítems ciertas habilidades ciertas armas y eso es algo que probablemente aún no han arreglado del todo ahora hacer un mejor creo que el texto hace un mejor trabajo de saber exactamente bueno de decirte exactamente qué es lo que hacen pero aún así no es realmente directo me gustaría que solamente dijeran aumenta tu probabilidad de encontrar no sé más gemas o te aumenta tu fuerza en 5% o te aumenta 5 fuerzas y cuántas fuerzas tengo en un principio para compararme con los otros personajes pero realmente eso eso no no es algo que eso no es algo que que esté en el juego actualmente aún si si leen los bueno está en inglés me olvido si leen los objetos es muy ambiguo todas sus referencias cuando escoges entre un arma y luego dices un conejo ve con el conejo hojas mundanas como esta es realmente útil contra todos los enemigos eso no me dice exactamente esa es la traducción literal de lo que dice esta arma no me dice exactamente cuánto daño hace no me dice su quizás habilidad pasiva contra que es poderoso es solamente ese texto lo que lo único que me me indica su eficiencia o lo que tiene intenta darle los desarrolladores intentan darle un poco de personalidad al juego pero la verdad es que no siento que no es realmente lo que de verdad están dando a conocer se vuelve algo muy molesto después de un rato cuando ya te experimentas esos textos de color básicamente de decoración y solamente quieres saber un poco más de las mecánicas detrás del juego como las estadísticas y no llegas a conocer nada porque está todo oculto bajo ese texto es realmente realmente molesto y estos son cofres que puedo desbloquear con los tokens que he recibido tengo 8 actualmente y se muestra en la esquina superior derecha y puedo desbloquear uno pero si desbloqueo uno me van a dar probablemente un ítem de muy baja calidad porque estoy solamente en el nivel 2 probablemente si quiero llegar a usar ese cofre me convendría usarlo en un nivel más más bajo así que esto es un poco complicado este no sería un mal momento para usar mi habilidad fuerte y la cargo y la lanzo y por lo general hace bastante daño pero como pueden ver me mata y me come toda la estamina y si estuviese luchando contra más enemigos sería letal la estamina es muy importante intentar jugar y no perder mucha estamina es básicamente una de las mayores complejidades del juego se vuelve monótono en cierto momento no es algo que llegas a sobrepensar mucho pero es este juego siento que tiene tanto potencial y aún así aún a pesar de tanto tiempo no lo veo como en el punto en el que quiero que esté básicamente sigo haciendo las mismas cosas que he hecho el cambio que estoy seguro que han existido cambios desde la vez que lo jugué cuando se lanzó y ahora pero no es tanto no es tanto el el cambio es mucho más difícil ahora por lo que puedo apreciar es mucho más difícil eh tener más eh objetos para crear eh que pueda craftear eh pero más que eso nada así que screamer blade me gustaría también que hubiese más eh como puedo decirlo eh una mejor indicación de que estoy teniendo de que estoy haciendo daño a mis enemigos se siente tan barato cuando ataco a alguien como que no siento el impacto a pesar de que tengo a un personaje realmente fuerte eh como este personaje nuevo uuuh jeje ataque amigo a pesar de que tengo un personaje fuerte como el brute no siento que haga tanto daño cuando ataque no siento esa potencia en el en el sonido otra complejidad que existe en en necrópolis es el hecho de que hay enemigos que son eh no muy amigos de otros enemigos para eh decirlo de manera no tan complicada jajaja básicamente mucha muchos de estos mobs eh pelean entre sí porque no muchos se llevan bien y eso puede llevar a situaciones complejas que puedes sacarles ventaja y eso es algo que aprecio que no todos aquí en este juego se llevan bien es algo es algo interesante eh me gustaría saber la razón histórica eh de la me gustaría saber la razón de la historia de por qué todo eso sucede pero pero no es algo que se pueda saber tan fácilmente tendría que ir a una wiki o algo parecido o sea que usemos esto aparentemente el uso del escudo tiene que ser un poquito más agresivo oh backstab apuñalada ok he recibido bastante daño he recibido bastante daño pero también tengo que decir que el juego nunca me pareció aburrido la primera vez que lo jugué pero probablemente si jugas 30 minutos en el juego ya probablemente vas a saber exactamente qué es lo que vas a recibir a lo largo de tu experiencia no es un juego que te da muchas sorpresas constantemente rápidamente ya han sido ¿cuánto? ¿20 minutos? oh oh esto no es bueno estoy pensando cómo lidiar con esta situación ok quiero salir del rango de visión de los ojos flotantes maquiavélicos solamente para poder oh bueno eso salió mi beneficio ok comer un poquito podrá regenerar la vida y la estamina estoy en necesidad de un arma nueva es es necesario necesito un arma nueva si no llevo a tener un arma nueva las cosas se van a complicar un poco y no es que no hayan armas solamente que las que hay no ninguna es de de muy buena calidad como para cambiar la que tengo actualmente o por lo menos eso es lo que creo podría recoger una de esas armas de los de los enemigos que tienen la armadura de bronce pero pero no estoy seguro si es que será lo mejor pero me estoy demorando mucho matar incluso estos pequeños esqueletos me dan un arma de tier 0 eso me da me indica básicamente la calidad del arma pero básicamente esto esto es todo probablemente no sé si llegue a jugar necropolis más de lo que estoy jugando ahora no estoy seguro si es que quiero pasar 40 minutos jugando esta sección del juego que es un poco más monótona solamente para poder después llegar a lo interesante y para un juego que se supone que es repetitivo y que debe jugar muchas veces no me da mucho incentivo para querer hacerlo recompensas más allá de colores que puedes desbloquear con tus tokens no es algo que realmente me interese tanto me importa muy poco como me veo en este juego al menos solamente cambiar el color no es muy importante para mí pero me gustaría ver algún tipo de armadura porque hay armaduras en el juego y existen armas de muy buena calidad de muy buen diseño estético pero realmente te toma tanto tiempo poder llegar a obtenerlos cuando baje al siguiente nivel voy a gastar un token para ver qué es lo que me puede dar el juego usualmente cuando gastas un token es cuando recibes o no solamente espero no morir ok estoy recibiendo mucho daño ok ok hay que tener cuidado con esos monitos estas arañitas porque cuando vienen moviéndose hacia ti de una manera tan rápida significa que usualmente van a explotar en tu cara así que voy a crear más comida esto es básicamente como hacer trampa crear tanta comida y después regenerarte lo puedes hacer en cualquier parte del juego no es muy difícil en lo absoluto así que ahora voy y uso la comida que acabo de crear y se espera las animaciones son lentas pero tienen que ser lentas porque si no la puedes usar en medio de la batalla y puedes sacar mucho provecho de todo así que vamos a matar a este pequeño amigo y vamos a abrir ese cofre también podría intentar usar más mi habilidad fuerte ¿esta es una espada de buena calidad? no oh no casi explota en mi cara ok así que tenemos todos estos lugares aparentemente de los cuales puedo visitar tengo dinero suficiente oh estos cristales van a hacer aparecer ¿puedo romperlos? no oh no enemigo creo que nunca antes había visto ese enemigo en esta parte del oh eso dolió si lograse hacer que lucharán entre ellos más consistentemente me están haciendo mucho daño no puedo seguir tomando tanto daño ya yo soy de tu tamaño no tú no eres tanto problema el segundo ataque es el que el que tiene más fuerza por lo que me pudo dar cuenta en este este personaje pero me encantaría tener otra arma me encantaría uy no puedo hacer más que un ataque aquí wow esto es un problema esto es un problema esto es un problema ahora debo admitir que el juego es mucho más difícil de lo que era oh no uno más de esos y Milo estará muerto ok necesito comer y recoger todo ese dinero ese giro llegar a sobrevivir no recomiendo a nadie comer comida podrida pero cuando estás en un calabozo y no tienes absolutamente nada más que comer es una de las pocas cosas que te va a mantener vivo sabes bueno esta es una emboscada definitivamente más difícil el juego ayuda ok este es un momento de un ataque fuerte no tan fuerte aparentemente ok qué es eso un poco más de vida ok todo todo está saliendo bien aunque debo admitir que la dificultad el hecho que tiene mayor dificultad que antes es algo muy bueno debo decir sigamos adelante siguen apareciendo enemigos detrás mío me gustaría recibir una nueva espada siento que estos esqueletos no deberían vivir tanto tiempo okey no tan difícil Destruyamos, ahora solamente quiero llegar a pasar el segundo nivel, ha sido 30 minutos y sigo en el segundo nivel. Me encantaría si es que la partida entera fuese alrededor solo de una hora, pero como dije antes, esto puede llegar a tomar 4 horas para terminar una simple partida. No estoy seguro hacia dónde tengo que irme ahora mismo. ¿Esto me va a regenerar la vida? Creo que sí. Creo que voy a darme una vuelta en U si es que vuelvo por este camino. Sí, es una vuelta en U. Bueno, me dio una vuelta larga. ¿Puedo abrir esto? Sí. Supongo que no tengo ninguna otra opción más que ir por este camino. ¿Ahora cuál de todos estos lugares? ¿Cuál es el que aparenta ser el camino correcto? Creo que es este. No me interesa destruir a esos pequeños enemigos. Un chihuahua. ¡Oh! Me están emboscando. ¡Esto caí en la trampa! ¡Au! Estoy bastante concentrado. ¡Son muchos enemigos! Es una lástima. Tenía tanta vida. Pero siento que la estrategia de retroceder y atacar uno a uno sigue siendo la más efectiva. Pero no han podido arreglar ese problema. ¡Ok! Este es sin duda el más problemático. Más que el chihuahua. Creo que me iré por este camino. Se ve que hay menos gente. ¡Oh! Tal vez eso no es del todo verdad. Prepárense para ver a Milo correr. ¡Oh, no! O tal vez debería usar mi escudo un poco mejor. Ok. Vamos a crear comida. Viene a explotar en mi cara. Esa araña no puede moverse. Está en un glitch. Y bueno, también existen estos errores visuales. Para estar cerca de las paredes. Pero casi todo juego en 3D tiene esos problemas. No sé, porque puede criticar solamente a... Hairbrain es el nombre de los desarrolladores de Necropolis. No estoy del todo seguro. Creo que ese es el nombre. También están esas pócimas. Esas pociones que se pueden llegar a usar en la batalla. No estoy... En mi experiencia es que no es muy sensato usarlas. Porque te pueden salir cosas bastante malas. Puedes empezar a vomitar dentro de una... Dentro de una pelea. Y es lo que quieres que algo te detenga. Que te detenga. O puedes paralizarte. Si es que comes algo indebido. No puedo dar más de dos golpes. Siento que es tan lento esta arma. O este personaje. No he... No he... Logrado... Usar ninguna otra arma. No hay nada que pueda llegar a usar. Que sea de una buena calidad. Me encantaría. Eso sí. Me encantaría usar algo de mejor calidad. ¡Ah! Eso ataca a tu hermano. ¡Oh no! Esa es una trampa por lo que pueden ver. Si piso ese espacio, esa área con raíces rojas. Quedo paralizado. ¡Oh no! Ese escudo. Estoy recibiendo mucho de daño. De una manera bastante ridícula. Solamente espero poder llegar al siguiente nivel. Y así terminar el episodio. Estoy grabando. Eso es bueno. Veamos qué hay por este camino. Este es un escenario... No, no tan nuevo. Pensé que sería más nuevo de lo que... De lo que terminó siendo. Y no sería malo... Comer antes de esta batalla. Vamos. Son muchos más de los que esperaba. Voy a ser 100% sincero. Pero mientras más se pueden disparar entre sí... Mejor. Uno menos. Dos menos. Ese ataque, amigo. Ese friendly damage. ¡No! Salta. Oh, es tu hermano. ¡No! Esto es muy malo. Ok. Por muy mala que pueda llegar a ser esta comida... Y en realidad me hizo vomitar. Era la única opción que tenía para poder sobrevivir. Ahora creo que no me queda más que... Comer esta... Tomar esta poción. Me está regenerando lentamente. No es... Había la tomada en un principio. Ahora abramos ese cofre y... Seamos optimistas. Y esperemos que me dé algo bueno. ¡No! Bueno, aún no sabemos en realidad qué es lo que me va a dar. Pero... Si son solamente unos... Estos papiros que me dan... Más... Una habilidad mágica. No estoy tan entusiasta al recibir ese tipo de cosas. Yo quiero un arma. Quiero armadura. Quiero un nuevo escudo. Quiero algo con habilidades pasivas. Eso... Eso es lo que... Eso es lo que prefiero. Básicamente. Este episodio está tomando mucho tiempo. ¡Es nuevo este enemigo! ¡Está en fuego! ¿Tienes un arma adecente? No. ¡Oh! ¡Wow! Ese es un enemigo nuevo. ¡Oh, no! ¡No! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡No tenía estamina! Bueno. ¿Qué mejor manera de acabar un episodio aquí con eso? ¿Qué es lo que recibí? Le voy a echar la culpa de que no tenía... No tenía un arma decente. Bueno. ¡Necromulis! Un juego. Voy a volver a jugarlo. Voy a ver si es que pude llegar a la grandeza. A la gloria. Y vencerlo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si estimas que lo vale, dale un me gusta. Eso de verdad ayuda. De nuevo, muchas gracias por mirar. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Gracias.